de la discordia y es el mismo Cristian de la Fuente quien nos confiesa en una entrevista que esto fue el motivo de su separación tras 20 años de matrimonio. Es el actor chileno Cristian de la Fuente. ...hasta que pierden todo, si no, ¿tú crees que estaría arrepentido? Si no lo hubieran cachado, ¿qué hubiera pasado? Normal, ¿no? Como si nada, como si nada. Y luego los... ...andar de un proyecto a otro y brincando de un lado a otro, ya se quedó soltero, es William Levy. ...quien confirma y reafirma que no tiene pareja y por eso es uno de los hombres más codiciados. ¿Qué le gritan en la calle? Pulpo, pues es que lo ven y dicen ¡ay! ¿No? ¡Qué cosa! Oigan... ...el emocional de intérpretes de México dio a conocer el fallecimiento de Alfonso Iturralde, reconocido actor mexicano, famoso por... Era villano, pero al final tenía su corazoncito, ¿no? No, sí, también era muy buen actor, interpretaba muy bien los villanos, pero bueno, también cualquier otro personaje. ¿A quién ha tenido ofertas para regresar a la televisión? ¿Qué ha dicho ella? Sergio Goyri se casa y nos da detalles de su boda. Cintia Rodríguez... ...mexicana, muy buenas tardes, estamos arrancando totalmente... ...aquí, en qué pócar, nos lanzó una predicción, que Cristian Castro tendría compromiso cercano. Vamos a escuchar qué dijo. Ramsés, Cristian Castro, en su futuro se le ve una mujer, se le ve una relación. ¿Y qué ha pasado de Adrián González? Así es, porque cada que está enamorado el gallito feliz nos da la... Siempre nos da de qué hablar y es que la vida de Cristian Castro está lleno de esto, de las locuras, de lo que representa él, ¿no? Tal cual como el loco Valdés, que si se casa, que si se divorcia, que si se viste de mujer. Bueno, son muchísimas cosas que lo caracterizan, pero vamos a ver cuáles son las que más lo han marcado. Gracias. 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 Gracias.